Hola amigos, en Radio La Veo Televisión le ofrecemos Punto de Encuentro, programa que será visto por los cuatro puntos del planeta. Hoy retomamos nuestro tema sobre las fiestas de la ciudad, ya próximas a la fiesta de las santas, una fiesta tradicional y popular que se celebra en nuestra ciudad, Mataró. La política de la dirección de cultura ha logrado que se vea como la fiesta principal, dejando al lado el elemento religioso que en el pasado era el símbolo de esta celebración. Por lo que hoy tenemos como invitado a nuestro compañero y experto en temas de la ciudad, al señor Ramón Salicru. Buenas tardes, Ramón. Hola, buenas tardes. Registamos. Bueno, pues como le he comentado, vamos a hablar de las próximas fiestas de lo que es la fiesta principal de nuestra ciudad, que serían las santas, igual como de otras fiestas que hemos hablado anteriormente y algunas que usted podrá ir agregando. Una de las preguntas que le puedo hacer ya para comenzar con lo que son las santas es que ¿en qué año comienzan estas fiestas? Doncs mira, si et sembla, m'agafo amb un llibre que tinc aquí sempre al meu despatx, al davant, que és el llibre de Joaquim Llobet, que es titula Mataró dels orígens de la vila a la ciudad, per seguir una mica d'esquema i d'explicació d'aquesta festa, de les festes de les santas, no? I m'ha semblat que era oportun, avui abans de parlar de les festes de les santas, parlar una mica d'altres patrons que ha tingut la ciutat. En el llarg dels segles, altres patrons o patrones que ha tingut la ciutat, no? I arrenco del segle XV, és a dir, dels 1400, fa d'això, en fi, més de 500 anys, no? En aquests moments, doncs la patrona de Mataró era la mare de Déu d'agost, que en diem, és a dir, l'Assumpció. El 15 d'agost hi ha la festa de l'Assumpció i aquesta era la patrona de la ciutat. Per cert, que moltes festes majors, almenys a Catalunya, i m'imagino que també en altres llocs de l'estat espanyol, tenen encara la patrona de la mare de Déu d'agost. És clar, és el pic de l'estiu, l'època que teòricament fa més bon temps, tota una sèrie d'actes s'hi acumulen, no? Se sap que en aquella època, i això no deixa de ser curiós, que es feien festes amb juglars que es convidaven a venir a la vila de Mataró en aquells moments, juglars, gent passa-volant i que feien els seus espectacles, els seus petits festivals, etcètera, etcètera. I, doncs, una cosa molt concreta que sempre que ho he llegit, doncs, m'ha fet gràcia, se sap que hi havia una cursa, una cursa, com ara fem les maratons i tot això, doncs, es feia una cursa als lentons de la vila. És una cosa curiosa. Això, al segle XV. Si es tira més endavant, doncs, en el segle XVI se sap que s'hi van afegir a la festa de l'Assumpció, del 15 d'agost, s'hi van afegir tres sants. Sant Cristòfol, Sant Sebastià i Sant Roc. Per què? Doncs perquè tots tres van ser advocats contra les pestes. En aquella època, estem parlant del segle XVI, la ciutat de Mataró, bé que en aquell moment no era ciutat, però Mataró es va rodejar d'unes muralles. Ja ho hem explicat en alguna ocasió, que les muralles aquestes servien primer per evitar les incursions dels pirates, d'acord, però també i sobretot servien per encerclar la ciutat i perquè tothom es quedés a dintre d'aquest cercle de muralles i així s'evitaven els contagis. Això ens és molt actual, perquè actualment amb la pandèmia també ens vam passar moltes setmanes, oi? Tots nosaltres tancats a casa i sense sortir com aquell que diu el carrer. Doncs una cosa per l'estil, no? Les muralles servien perquè la gent es quedés tancada dintre de la ciutat i no hi hagués contacte amb l'exterior per evitar contagis de gent vinguda d'altres barals, no? Tres carrers de Mataró porten aquests noms, els carrers de Sant Cristòfol, Sant Sebastià i de Sant Roc. Val a dir-ho que, per exemple, estic pensant ara que a les portes del portal de Barcelona d'aquesta muralla hi havia la capella de Sant Sebastià, que és on actualment hi ha l'encreument entre la Rambla, la Riguera, el carrer de Barcelona i la baixada de Sant Anna. Això a tall d'exemple. Ja dic, el motiu era les pestes. Era per demanar en aquests patrons que la vila fos alliberada d'aquesta mena de, en fi, de problema enorme que eren les pestes d'aquella època, no? Se sap que en el segle XVII, és a dir, el 1600 i escaig, encara era la mare de Déu d'agost conjuntament amb aquests que he dit, els patrons de Mataró. I en aquest segle XVII, i concretament ho estic mirant amb uns apunts que tinc perquè a la meva memòria seria impossible que ho pogués recordar amb detall, veritat, doncs en el 1665, 1665, s'hi va afegir com a patrona Maria Magdalena. Maria Magdalena, que doncs és un personatge, per què no dir-ho, doncs desconegut i una mica controvertit a la història de l'Església i a partir dels evangelis, que li donen, diem-ne, diferents caràcters o atribucions, però se sap en concret que se la considerava a molts llocs advocada de malalts i patrona d'aquells que acollien malalts, perquè segons l'Evangeli, doncs ella va acollir en diferents moments, doncs Jesús i els seus deixebles i que d'alguna manera doncs la van utilitzar en aquest sentit doncs per fer la patrona. Vull sobrellar que a Otària, actualment a l'edifici de l'Ajuntament, a la Riera, abans era un hospital. I era l'hospital de Santa Magdalena. Si entrava no per la Riera, sinó pel cantó de sota, el carreró que en diem d'en Palau, el carrer d'en Palau a sota. Allà s'hi entrava. Era la capella de Santa Magdalena, patrona de l'hospital. Després, més tard, l'hospital es va traslladar a on era l'hospital fins fa relativament poc, el carrer de l'hospital, veritat, allà continuació del Rieraot i el carrer de Sant Pere. Precisament el nom que tenia era Sant Jaume i Santa Magdalena. Santa Magdalena em recorda la primera església o aquesta capelleta que hi havia en l'hospital de Maturquera, repeteixo, allà on ara hi ha l'Ajuntament. I Sant Jaume perquè es va fer aquest nou hospital en els terrenys d'un clerga que es deia Jaume Sala. Llavors, doncs, se li va posar el nom d'hospital de Sant Jaume i de Santa Magdalena. Cosa curiosa, no? Aquest tal com ha tingut fins que es va construir, evidentment, a l'hospital, diem-ne aquest modern i actual, diem-ne que hi ha, doncs, a la part altra de Maturó. Després, i ara aquí ja comencem, això sí, ara, amb les santes. En el 1667, 1667, hi va haver-hi un frara que es deia Joan Gaspar Roig i Gelpí, Joan Gaspar Roig i Gelpí, que va començar a fer com una mena d'inventari de sants i santes i se'ls anava buscant alguna relació que tinguessin amb alguna localitat catalana, de lo que ara és Catalunya, perquè ens n'entenguem. Aquest frara que es deia Joan Gaspar Roig i Gelpí va venir a dir que Juliana i Semproniana, que és el nom de les santes, veritat, patrones de la ciutat actualment, havien nascut a Beturó. Beturó, alguns identifiquen amb Maturó, altres no ho tenen tan clar. Però la qüestió és que ell, i això ho puc dir-ho amb claretat, Mariliana, s'ho va com inventar tot això. No hi ha documents, n'hi ha, com aquell qui diu, testimonis que això sigui una veritat. És que aniré més lluny, que ningú s'escandalitzi. Tampoc ningú té clar si realment, si realment, doncs, varen existir aquestes dues noies que se les intribueix doncs nascudes a Maturó. Què passa que, després de tants anys de fer-ho i de parlar-ne, hem fet que nosaltres ens les sentim nostres, aquestes santes, i d'alguna manera ens les hem fet, diem-ne, patrones. Però hi ha molts interrogants, i em sembla que això queda clar, al respecte. Per exemple, doncs, algú diu, ostres, havien nascut al carrer d'en Pujol, que és un carrer que dona la Riera. En aquella època el carrer d'en Pujol, com aquell que diu, ni existia. I, per tant, tot plegat està en una mena de nebulosa, d'incògnites, d'interrogants, sense poder precisar si tot això té una mena de fons realment històric. Fra Joan Gaspar, Roig i Gelpí. Però, bé, és en el 1667, repeteixo, que comença aquest lligam entre unes noies, veritat, dites Juliana i Sempruniana, que, segons la tradició, repeteixo, varen morir a Sant Cugat del Vallès. Sant Cugat del Vallès, que és allà on van rebre les orientacions amb una mena d'acampament, del seu precursor, que era Sant Cugat. I Sant Cugat, Sant Cugat del Vallès. El castro, que havia un que en deien en aquell moment, no? Una pregunta. Roig i Sant Cugat del Vallès... ¿Sí? De hecho, si realmente existieron tal como la reconocemos actualmente, hablamos de los años de principios del siglo IV, es decir, de los años 300 y pocos, 300 y pocos. Ellas defendieron la causa del cristianismo y eran perseguidas por los romanos, que los romanos tenían una religión politeísta, es decir, adoraban a distintos dioses. Y ellas perseveraron con la idea que fue predicada por Sant Cucufate, Sant Cugat. Esto a principios del siglo IV. Pero ya digo, no hay ninguna visión exacta y precisa de lo que estoy diciendo. Y entró esta tradición de estas dos chicas o estas dos jóvenes que eran víctimas, digamos, de los romanos porque defendían el cristianismo, ya digo, en 1667, es decir, más de 1.200 años más tarde, de estos hechos que hemos enunciado, que fueron su martirio por el mero hecho de ser cristianas y de defender, en fin, el evangelio de Jesucristo. Si te parece, sigo donde estaba. Sí, sí, adelante. Para insinuar también que pocos años después de que ya se hablaba o se hablara de las patronas actuales de Juliana y Semproniana, pero no consideradas todavía patronas. Es el inicio de una ligazón, de una relación. Pues también apareció otro patrón, San Desiderio. San Desideri, que decimos nosotros en catalán, ¿no? Era uno de estos santos de las catacumbas, sacado de las catacumbas como tal, que también se les buscaba, como quien dice, destinatarios. Es decir, era la política de la época, de buscar lugares que de alguna forma recogieran, se hicieran suyas, digamos, estas religias, para poderlas ensalzar, loar, etcétera, etcétera, en distintos lugares del mundo. Y San Desideri, pues estuvo también, digamos, destinado a Mataró. Por lo tanto, fíjate, hemos hablado de distintos patrones. Y ahora sí, ya en concreto. En el año 1772, 1772, las reliquias de estas santas, de Juliana y Semproniana, que fueron, como hemos dicho antes, martirizadas, aunque faltan detalles, insisto una vez más, pero que fueron martirizadas en la persecución de Diocleciano de principios del siglo IV, es decir, de los años 300 y pico, muy pocos, pues en el año 1772, como digo, es cuando vinieron estas reliquias a Mataró. Y de ahí la relación ya definitiva y absoluta. Se le dedicó el altar mayor de la Iglesia de Santa María, pues también... ¿Procedentes de dónde vinieron? Procedentes de San Cugat del Vallés, que es San Cucufate, San Cugat del Vallés, es el nombre de la población, porque es allí donde había, digamos, estas reliquias de los santos, que teóricamente fueron muertos, perseguidos, en este caso perseguidas, en femenino, ¿no?, por ser cristianas. Y, bueno, en el 1821, más reliquias desde San Cugat, San Cucufate, San Cugat del Vallés, fueron trasladadas a Mataró, en el 1821. Y ya en pleno siglo XIX, en el 1848, que, por cierto, es el mismo año del tren, del tren de viada, 1848, cuando circuló el primer tren de la península entre Barcelona y Mataró, pero esto sería otra historia que hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? En este mismo año es cuando Musén, un sacerdote muy joven, Manuel Blanc y Puig, hizo, escribió, fue el compositor de la famosa Misa de las Santas, que es esta celebración religiosa que, digamos, tiene su punto central en la misa que hay en Santa María cada 27 de julio a las 10 de la mañana. Ya es una, por supuesto, tradición, que es una tradición que solamente, en fin, se ha cortado en algunas ocasiones con motivo de la guerra civil y, bueno, incluso el año pasado, por el tema de la pandemia, no pudo celebrarse esta misa con gran solemnidad, a orquesta, a coro, en fin, con toda, digamos, la pompa que requiere el tema, pero también se hizo. En un momento determinado se cantaron algunos momentos de esta misa. Por lo tanto, ya digo, 1848, la Misa de las Santas de Manuel Blanc y Puig. Esto es, digamos, el eje central de la fiesta. Unos años más tarde, una cosa curiosa también, es que el Papa Pio X, Pius de Zé, Pio X, dio, digamos, permiso para que esta misa se interpretara como una cosa excepcional. Es decir, hubo una época en que se intentó simplificar la liturgia y hacer un tipo de celebraciones religiosas más sencillas, más, digamos, más austeras, ¿no? Claro, entonces, esta misa de las Santas que canta, pues, qué sé yo, 50, 60 personas y hay 40 músicos y solistas, todo esto no encajaba, digamos, con los criterios de la época, principios del siglo XX. Y entonces fue cuando este Papa dijo, bueno, pues vamos a considerar que esto es una cosa excepcional, que está muy enraizada en Mataró y vamos a considerar que puede haber permiso especial para que se pudiera celebrar cada año el 27 de julio esta misa de las Santas. Es decir, resumiendo, muchos interrogantes, muchos interrogantes reales, históricos, alrededor de las Santas Juliana y Semproniana. Según parece, y esto es muy posible, pues que fueran unas chicas que murieron ajusticiadas, martirizadas a principios del siglo IV por los romanos. Una cosa muy curiosa es que al cabo de muy pocos años, en el 313, es decir, si se considera que las Santas fueron decapitadas y martirizadas hacia principios del siglo IV, 304 o 305, al cabo de nada, de ocho, nueve o diez años, se hizo el Edicto de Milán, 313, que dio como una especie de libertad religiosa en aquella época del imperio. Se permitió que otras personas tuvieran, digamos, otras religiones. Con lo cual, yo vengo a decir, no deja de ser curioso, que tal vez, a partir de aquellos momentos, las Santas no hubieran sido martirizadas como tal, pero esto son puras especulaciones. Insisto en ello, el interrogante mayor ya es, digamos, de la misma existencia como tal de estas chicas. Hablemos muy en plata. Segundo gran interrogante, si eran realmente nacidas o no en Mataró. Y menos aún si lo fueron en la calle Pujol, en donde, según la tradición, pues nacieron. Todos son interrogantes. Y, ya digo, no se restablece esta relación de las Santas con Mataró hasta el siglo XVIII. Es decir, han pasado, como quien dice, 1.200 años de los hechos que realmente pudieron suceder en aquel 304, 305, digamos, principios del siglo IV. Y me parece muy interesante lo que has dicho tú en la introducción de esta entrevista. que es, queramos o no queramos, yo pienso que lo quiere todo el mundo en el fondo, es el eje de la fiesta mayor. Por supuesto que estamos en una sociedad plural en donde la religiosidad pues ha dado pasos atrás, que, digamos, estamos en un mundo cada vez más laicitante, es decir, con predominio de la laicidad, es decir, la no confesionalidad, esto me parece importantísimo, ¿no? Pero creo que debemos ser fieles al origen, digamos, de nuestra cultura que tiene mucho o mucho de base cristiana, cristiana, nuestra cultura occidental, la catalana, la castellana, la francesa, la italiana, la inglesa, toda, toda esta cultura, digamos, occidental está muy relacionada con el cristianismo. Yo, me parece que es importante que se restablezca y se conozca este origen. Después, por supuesto, por supuesto, todo el mundo tiene derecho a hacer fiesta y a celebrarla de distintas formas con los gigantes y cabezudos, con las concentraciones de bailes, danzas, qué sé yo, de lo que sea. Esto se organiza cada año de distinta forma, ¿no? Pero yo pienso que lo que yo puedo solucionar es este origen. Y me digo... Tengo otra pregunta. Recuerdo que estas fiestas, creo, según la historia, fueron anuladas durante una época y luego se retoman. ¿Quiénes y cómo retoman estas fiestas y en qué año sucede eso? Bueno, una pregunta yo creo muy interesante, ¿no? Claro, todo lo que eran concentraciones humanas, todo lo que eran, digamos, manifestaciones populares, los regímenes, digamos, autoritarios, no lo veían bien. Les daba miedo que las manifestaciones populares se convirtieran en manifestaciones políticas, digamos, en reivindicaciones de distinto tipo. Y de ahí, y ahí voy, que en la época, por ejemplo, de Franco, sí que se celebraban las fiestas, por supuesto que sí, pero de una forma totalmente distinta, mucho más, digamos, oficialistas, mucho más encarcaradas, mucho más, digamos, o mucho menos participadas. Había pocos actos, muy controlados desde la autoridad competente, digamos, ¿no? y poca participación popular. De ahí que, muerto Franco, pero ya en los últimos años, en los años 70, hace, en fin, pues relativamente poco, ¿no? Hubo una especie de resurgimiento de la fiesta auténticamente popular, de una fiesta participativa, de una fiesta totalmente ciudadana, libre, en que cada uno pudiera celebrarlo de la forma pues que realmente quisiera, ¿no? De ahí que, desde entonces, si nosotros cogemos ahora el programa de las fiestas de las santas, pues hay de todo, desde actividades, qué sé yo, culturales a religiosas, pasando por cosas deportivas o artística de mucha índole y me parece muy bien porque la sociedad es plural, lo decíamos antes, ¿no? Pero este resurgir fue, ya digo, cosa de los años 70, 1970 y pico, cuando ya decaía el régimen del general Franco y de alguna forma se entreveía pues que llegaba la democracia y una vez ya llegada la democracia, Franco murió en el año 75, pues las fiestas populares en Mataró, por supuesto estamos hablando de Mataró, pero también en muchos otros lugares, digamos, estas fiestas se, digamos, revitalizaron de una forma total y absoluta con mucha participación de la población. Esta es la respuesta a lo que tú me preguntabas. Muy bien. Y otra cosa, creo que a partir de la incidencia del aumento de contagios que está sucediendo ahora mismo en nuestra ciudad, ¿se deberían tomar unas medidas más restringidas con respecto a mascarillas o alguna otra cosa como separaciones? Sí, sí. Por supuesto que sí y estamos en un momento que yo puedo decir, creo, que las fiestas de las santas de este año, del 2021, pues van a tener ya un carácter bastante, bastante próximo, no del todo, por supuesto, a las santas, las fiestas que teníamos, ya digo, antes de la pandemia, ¿no? Hace un par de años. El año pasado sí que ya fue unas fiestas muy reducidas de tamaño y de características, pero este año ya se han abierto muchos más caminos, ¿no? Y yo, me parece pues muy bien que ya podamos ir por la calle y sin mascarilla en principio, aunque la tengamos que tener, como bien dice en el bolsillo, siempre a punto para colocárnosla cuando encontramos compañeros, amigos, familiares, es muy lógico, ¿no? Pero esto ya me parece que está adoptando un carácter, digamos, clásico, ¿no? Definitivo, de participación de todos los ciudadanos en estas fiestas populares, ¿no? Y me consta, y esto es una cosa que quiero subrayar, ya que se ha tenido que organizar actos distintos, porque, por ejemplo, hay un acto característico de la fiesta mayor de Mataró, de las Santas, que era la Nitbosha. El día 25, la fiesta mayor es el 27, pues el 25, que es la fiesta de San Jaime, es igual, pues hay una gran concentración cada año en la Riera, los gigantes y cabezudos que bajan hasta la plaza de Santana y se llenaba, pero llenarse realmente, ¿no?, de ciudadanos y de personas que venían incluso de fuera de Mataró. Todo esto, por razones de la pandemia, no se puede hacer este año ni se puede hacer el año pasado, tal vez en el año próximo, ¿no? Pero bueno, claro, todo esto supone replanteamientos, reorganizaciones y una cosa que a mí particularmente, y lo comenté ya el otro día, me gustó del programa de este año en concreto, del 2021, es que hay muchos actos que están dispersos por la geografía local de Mataró. Es decir, una de las críticas que a veces se hacía de la fiesta de las santas es que se concentraba demasiado en el centro de Mataró, en la parte, digamos, antigua de la ciudad, ¿no? Y en cambio, lo que son, en fin, los barrios populares de alrededor de la ciudad, pues poco participaban. Y de ahí que muchos barriadas, muchos sectores del esterradio de Mataró, en Fireda, en San Simó, en Rocafonda, etcétera, etcétera, pues ya tenían sus fiestas propias. Y esto, yo quiero subrayar que me parece muy bien que cada uno celebre sus fiestas cuando le parezca oportuno y de acuerdo con sus tradiciones propias, venidas de otros lugares, pero que haya una fiesta mayor que aglutine, que reúna, ¿verdad?, a todos los de Mataró, a todos los ciudadanos de Mataró de una forma unitaria, pues me parece muy bien. Es un gran acierto porque el primer gran deber de un ciudadano y el primer gran deber de un ciudadano es, creo yo, buscar la relación y la comunicación con los demás. No vivir, como quien dice, aislado dentro de su mundo, sino buscar esta, digamos, relación o coordinación, ¿no?, con otros sectores de población, tal vez alejados geográficamente, pero próximos en cuanto a intereses y en cuanto, pues en fin, a maneras de ser y maneras de pensar, ¿no? Yo siempre soy un gran defensor de la idea de una ciudad, de Mataró, una ciudad, no de una dispersión. Y si la fiesta mayor de las santas puede servir de cohesión para relacionar personas de distintos lugares, pues me parece pero que muy bien. y así estamos este año. Esperemos que todo funcione, que todo acompañe. ¿Cree usted que...? Diga. ¿Cree usted que...? No, no. Diga, 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 diga usted. No, no, yo decía que este pequeño repunte que hay de casos de coronavirus últimamente, pues que sea, en fin, frenado cuanto antes porque un poco así ha sucedido el año pasado. En estos momentos que estamos ahora registrando este programa, pues era un momento que nos las esperábamos muy felices, como quien dice el año pasado, porque creíamos que el verano e incluso el otoño sería mucho más suave. Después subió de una forma espectacular los casos de coronavirus. Esperar y desear que este año nos suceda lo mismo. En definitiva, este es el gran mensaje, ¿no? ¿Cree usted que entre los partidos políticos ha habido una cierta controversia por la celebración o suspensión de estas fiestas? Pues un poco sí. Un poco sí. Porque, claro, con la pandemia o sin ella, siempre una organización de este carácter popular y que, digamos, aglutina, reúne a tantos ciudadanos de distintos orígenes, lo que decíamos, hablas, culturas, formas de ser, de pensar, etcétera, etcétera, esto supone también pequeños enfrentamientos, por supuesto, sin llegar la sangre no llega al río, faltaría más, ¿no? Pero pequeños enfrentamientos entre distintas formas de ser y de pensar. Unos quieren apretar un poco, digamos, en un sentido, en otro sentido, y esto, de alguna forma, sí, se ha politizado. Pero bueno, yo pienso que esto no es negativo. Al fin y al cabo, la política es la expresión de estas distintas formas de ser que después, pues mira, se vota y se decide, digamos, por consenso o por mayoría si se adopta una postura o se adopta otra. Sí, sí hay una pequeña lucha, digamos, interna entre los organizadores, pero que a veces responde a intereses políticos, de acuerdo, pero otras veces no. Responde, ya digo, a formas de entender la fiesta. Seguro que entre los ciudadanos no todo el mundo celebra las fiestas de la misma forma. Hay quien le gusta, qué sé yo, salir, y otras personas, pues, que se quedan en casa, no sé cómo decirlo, ¿no? Cada uno tiene su carácter, su forma de ser, sus aficiones. Hay personas, pues, que, en fin, que siguen a rajatabla todos los actos de las fiestas de las santas y después de un acto van a otro y no paran. Y al final de las fiestas de las santas están completamente exhaustos, agotados. Otras personas, pues, somos más, se me permita decirlo, más tranquilas, tal vez, ¿no? Y, pues, no seguimos estos ritmos tan acelerados porque la edad ya no acompaña o por las razones que sean, ¿no? Pero sí, enfrentamientos los ha habido, ¿no? Por la forma de entender una fiesta que, todo hay que decirlo, se ha hecho muy popular, yo creo que es de las cinco o seis fiestas mayores de Cataluña que más, digamos, en fin, más eco tienen en la geografía de Cataluña. Estoy pensando, por ejemplo, en la Petum en Berga, es otra de las grandes fiestas, ¿no? Pero Mataró y las fiestas de las santas, sobre todo, a partir del momento en que se hizo este giro que tú me comentabas, ¿no? Este giro de pasar, de ser una fiesta oficial, estereotipada, casi, casi de fotocopia de un año para otro, a un tipo de fiesta más participada, más espontánea, más distinta, etcétera, etcétera. Estos grandes cambios, esto han hecho, ya digo, que se popularizaran. Yo creo, por ejemplo, que, qué sé yo, el castillo de fuegos artificiales que este año tendrá, por lo que tengo entendido, otro mecanismo, ¿no? Pero aquella gran concentración que se hacía en la playa de Mataró es de las, digamos, aglomeraciones, ya no solo digo de la ciudad, sino incluso de Cataluña. Es un lugar de concentración de miles y miles de personas. Hay quien dice que en Mataró hay dos grandes momentos de grandes concentraciones populares. Una es el castillo de fuegos artificiales de la playa y otro es la cabalcada de Reyes que también reúnen en las calles de Mataró gran cantidad de personas. Pues esto es un, digamos, un pósito, es una característica pues que no solamente no hay que renunciar sino que hay que potenciar porque aglutinan a muchas personas. Esto es lo importante. Muy bien, señor Ramón. No sé si te ha interpretado. Esperemos, sí, sí, nos ha informado correctamente de todo lo que queríamos saber y no solo yo sino también nuestros seguidores. Esperemos que las santas de este año pues sean en lo que puedan celebrarse de lo más, de lo mejor posible para todos aquellos que asistan a ella y que se diviertan mucho y sobre todo procurar evitar la incidencia de su vida de lo que es el COVID. Nuestro programa llega a su fin. Se está terminando el tiempo, señor Ramón y como siempre yo y Radio Laveu le damos las gracias por la atención que ha tenido con nosotros por asistir al programa Punto de Encuentro. Seguiremos llamándole en otras ocasiones para que usted nos aclare todo lo que son los temas de nuestra ciudad. Muchas gracias, señor Ramón. Perfecto. Gracias a vosotros. Buena fiesta mayor, buenas fiestas de las santas y buenas vacaciones que nos las merecemos. Pues sí. Esto le quería recordar que a partir de hoy es su programa ya que usted ya coge vacaciones hasta el primer jueves de septiembre no, el segundo jueves de septiembre. Entonces, a partir a partir de ahí tendremos ya de jueves en jueves irán terminando cada uno, cada persona que asiste su programa y comenzaremos otra vez ya en septiembre jueves a jueves. Y a vosotros amigos, compañeros, seguidores que estáis ahí detrás de la pantalla viendo el programa Punto de Encuentro les damos las gracias por la atención que han tenido con nosotros. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.